Continuamos en el Salamber Campo de Mayo, estamos comunicados telefónicamente con Carolina Lister, ella pertenece a miles, están enfrente de mujeres de miles, desde acá, desde Radio Rebelde, Marta Fabián y Alberto Bordagrai, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás Carolina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, acá en la lucha. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo, y te paso con Marta que te va a saludar y te va a preguntar algo. Hola Caro, no, sí. Hola Martucci, a la audiencia. Sí, la verdad que sí. No, o sea, yo creo que las mujeres, digamos, en esta etapa son fundamentales, entonces hice un listado de mujeres luchadoras, digamos, ¿no? Y en esa lista estás vos, por supuesto, primera parte como compañera partidaria. Y queremos escucharte, fundamentalmente. Queremos escucharte porque vos conocés mejor que yo todo. No, Marta, somos viejas luchadoras. Pero yo en derechos humanos te puedo hablar, viste, qué tengo que unir ahora, cómo, viste, pero en temas de mujeres no mucho. Me voy a meter en el medio. Yo no las considero viejas luchadoras, las considero luchadoras de muchos años, pero nunca viejas. Y no, yo dije viejas luchadoras, no luchadoras viejas. O sea, que tenemos muchos años de lucha en distintos aspectos, ¿no? En derechos humanos y bueno. Y también yo en el feminismo y en los feminismos, como solemos decir. Nada, no sé si vos me querés preguntar algo, me decías. Nos empezamos a juntar para hacer un poco de rumrum. Primero, en el primero de septiembre, porque fue un día fatal para la democracia, para los derechos de las mujeres, el intento de maimicidio a Cristina, a Cristina Kirchner, que el enemigo, en todas sus variantes, la odia, ¿no? La odia por lo que hizo, por lo que hizo por los sectores populares. La odia porque es una gran estadista y sobre todo la odia porque es mujer. Entonces, y porque no les teme, y porque los enfrenta, y a los poderes fácticos estoy hablando, y no les teme. Y detrás de ella logró el amor de un sector de la población. Así que el odio de los que, los antiderechos es total hacia Cristina y llegaron a ese punto, ¿no? De querer matarla. Y quieren, si pueden. Así que no lo podemos dejar pasar, así que se nos ocurrió, bueno. Primero, empezar a hacer rum rum para interpelar a la sociedad después de las situaciones, después de las PASO. Que vos sabés que me indignaba el color violeta, que amo, porque no es otro color. Y, bueno, nada, que sirva para interpelar a la sociedad en la defensa de nuestros derechos, ¿no? Primero que nada, bueno. Disculpame, yo creo que lo del color violeta es intencional, porque es un provocador. Sí, a propósito. Es un provocador. Es un provocador, claro. Y es un machista. Se está provocando. Es un machista antiderecho de las mujeres, y por eso lo hace. No es por otro motivo. Está todo programado, todo preparado. Acá no hay casualidades, hay causalidades. No, tal cual. Este sujeto, por llamarlo de alguna manera, nada, está todo pensado, está armado para salir en este momento. Y, bueno, aprovechar el descontento, que sí lo hay, y seguramente hay razones, y, bueno, y toma, como vos decís, provocaciones, ¿no? Claro. Así que, nada, no podemos decir, bueno, ay, nos provocan y quedarnos quietas. Claro. Porque no, no estamos quietas, o sea, yo pensaba, bueno, hace unos días estábamos contentas porque sacamos un dictamen por el tema de las licencias parentales, que era un tema que siempre estábamos pensando, cuento rápidamente, o sea, extender la licencia por maternidad, incluir la licencia por paternidad, extenderla. O sea, quien ha sido madre sabe perfectamente que la cantidad de días de licencia no alcanza, mucho menos para aquel que es padre cuando dos días lo mandan a la casa. Bueno, comento esto, porque esto pasó hace poquito, el dictamen, el dictamen, para que después entre a diputados. O sea, siempre estamos avanzando en derechos, o sea, vamos por más derechos, ¿no?, que tiene que ver con la vida cotidiana de las mujeres, en este caso de las mujeres gestantes. Entonces, este, y, o sea, cuento esto porque pareciera, ¿viste?, siempre hay una, una, un ataque hacia, hacia los feminismos, como que somos unas brujas demenciadas que estamos en contra de los hombres, ¿viste? Y, en realidad, cada uno en su lugar está peleando por más derechos y también aplicándolos las leyes que, o que se apliquen las leyes que tenemos y que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Entonces, cuando aparece una figura así, tan antiderecho y tan dirigida hacia nosotres, no podemos, o sea, si bien cada uno en su lugar hace lo que puede, pero no podemos quedarnos callados. Hay que salir, interpelar a la sociedad y un poco para que la sociedad debata sobre estos temas, ¿no?, porque lo que significa. Y, bueno, eso es un poco de empezar a que los feminismos salgan a la calle, haya una acción, el primero de septiembre, por el intento de demagnicidio a Cristina, hecho gravísimo contra la democracia, como tantos otros, ¿no? Pero, bueno, tomar ese tema como tema fundamental y el 28, con el tema de la ley del aborto, que, bueno, también, tantos años nos costó, tantas luchas nos costó. Bueno, así que, cuando escuchamos la, no sé si llamarle propuestas, pero sí, porque en realidad propuestas, propuestas, pero sí lo que odia, lo que odia y todo lo que va a sacar, y que los ministerios de las mujeres vuelen, y que todos los ministerios vuelen, y que vuelen todos los derechos, bueno, asusta y no nos podemos quedar calladas. Tenemos que salir, interpelar a la sociedad y creo que todos los sectores también deberían hacerlo. Y armar como una coordinadora de lucha, a nivel nacional. Claro, sí, también. De lucha antifascista. De lucha antifascista. Tienen que denominarla, tienen que llamarla. Yo creo que en general los compañeros tienen miedo a decir eso, sobre todo los compañeros peronistas, ¿no? Yo he tenido grandes discusiones en varios chats que no... No me metas en la bolsa. A vos no, por supuesto que no. Yo soy peronista y no le tengo miedo a defender los derechos de las mujeres y de todos. No, vos sabés que han tenido durante todo ese tiempo, de llamar, y dicen, mi ley es un fascista, Patricia es una fascista, ¿no? Fascista en el estilo nuestro, pero son fascistas, todo su discurso. Así es. Lo interpreto que más que... Bueno, escúchame, el Papa lo dijo, ¿viste el discurso del Papa cuando habla de que, bueno, ojo con los que, ¿no? Los falsos profetas, que así surgió Hitler. Claro. Como un tipo bueno, qué sé yo, los votan, y después fue el desastre en Alemania, pues instaló el fascismo y en el mundo, así que, y originó guerra. O sea que, no hay que tenerle miedo a la palabra fascista. Yo creo de que, sí, es así, es cuando te quitan todos los derechos y vos pasás a ser un esclavo o esclava, ¿no? Sí, sí, se impone ese término, ¿no? Así que, bueno, nada, hay que interpelar a la sociedad y a sectores que, ir a buscar a los sectores que, hay 11 millones que no votaron. Entonces, hay que salir a buscar a los que no votaron, a los que se equivocaron. Y hoy empiezan a ver, digo, acá, en mi barrio, todo el tiempo estamos interpelando a los sectores, a los trabajadores, ¿no? Al almacenero, a las empleadas de la confitería y a jóvenes que te dicen, y bueno, vamos a probar otra cosa. Pero probar otra cosa te puede resultar estar probando ácido fulgurico, así que, ojo con lo que hay que probar. No, no es probar cualquier cosa, ¿eh? Y como que no ven salidas, ¿viste? Y yo creo que tenemos un futuro por delante, que nuestro país tiene un futuro por delante. Ayer, con el tema de ingresar a los BRICS, que, no sé yo, Alberto lo dijo como si nada, ¿viste? Una cosa a las 8 de la mañana. Y sin embargo, es sumamente importante para nuestro país, para el futuro. Si no fuera importante, los yanquis no han hecho todo lo que hicieron para que no entremos, ¿no? Yo te voy a explicar cómo entiendo yo a Alberto Fernández y a muchos dirigentes de Unión por la Patria hoy. ¿Vos sabés jugar al mus, al tute? Sí, al tute, al tute Cabrero. Bueno, al tute Cabrero, Alberto va a menos. Va a menos. Él va a menos, él no se juega. Él va a menos para que se embarren los demás. Y que alguno gane y que otro pierda, y hay él en el medio. Y hay muchos que están haciendo lo mismo. Están haciendo mucho por el foro, se callan la boca y van a menos. Total, si mañana se pierde, era más al candidato. Yo no tenía nada que ver. Lamentablemente, yo lo interpreto así y me duele mucho. Y de este señor, que no lo voy a nombrar, para no darle chapa, él no tiene propuestas, él trae amenazas. Y lo que él dice, por ejemplo, la ley del aborto, me va a llamar un plebiscito y le voy a eliminar. Es inconstitucional, está contra la constitución. Él para cambiar una ley tiene que votar otra ley que la anule. No sirve un plebiscito. Aparte, no, aparte el plebiscito, el plebiscito, pero a él no le importa todo eso. A ver, si hay que hacer un plebiscito, el plebiscito lo tiene que votar el Congreso, ¿entendés? Él no puede porque, ah, yo voy a plebiscitar, todo voy a plebiscitar. A ver qué opina la gente y si no, saca un decreto. O sea, ¿qué piensa anular el Congreso? A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo piensa el Congreso? Él piensa anular la Constitución Nacional, porque las cosas que dice, hay muchas que están dentro de la Constitución Nacional. Exactamente. Y son inconstitucionales, no las puede hacer. Bueno, Macri, ¿cuántas cosas hizo así? Macri gobernó por decreto. Teníamos todos los presos. Yo que he pasado por el tema de los presos, yo te puedo garantizar que todo era inconstitucional, ¿viste? Macri, la ley de medios, ¿qué hizo? Él la tenía, él que hizo, hizo decretos anulando algunos artículos que eran los artículos que debería anular Clarín, y prácticamente anuló la ley por decreto. Pero eso fue una artimaña, fue una artimaña. Pero tenemos un gobierno, desde hace tres años y medio, un poco más, de que tendría que haber firmado, al 11 de diciembre del 2019, tendría que firmar un decreto donde ponía en funcionamiento de vuelta la ley de medios. Pero no lo hizo porque el que está en el gobierno está en contra de la ley de medios. Esa es la realidad. Él hizo campaña en contra de la ley de medios. Entonces no va a salir a defender a los medios. Y los que estamos en estos medios más pequeños, incluso yo que también estoy en un medio comunitario, la estamos pasando mal. Porque antes recibíamos por intermedio de Fomeca, presentábamos proyectos y ganábamos un proyecto, y Fomeca nos daba para ese proyecto, y con eso nos íbamos manejando y arreglando las cosas de la radio también. Ahora estamos en Pampa y la Vía, estamos mal. Y lamentablemente con un gobierno que se dice nacional y popular. Eso es lo peor, lo que a mí más me da bronca. Bueno, a mí no porque lo combatí desde el primer día. Yo lo combatí siempre, pero yo tengo un karma con este señor, lo digo siempre a todos los compañeros. Me ha copiado muchas cosas, menos la importante. Porque yo nací en la década de 50, él me copió y nace después que yo en la década de 50. Yo nací en abril, él nació en abril. A mí me pusieron dos nombres y me identifico con el nombre Alberto. A él también le pone dos nombres y se identifica con el nombre Alberto. Yo soy hincha de Argentino Junior, él también es hincha de Argentino Junior. Ahora, yo soy peronista. ¿Cuántas coincidencias? Pero yo soy peronista, ¿por qué no me copió eso? Era lo más importante que tenía que haber copiado. Él es socialdemócrata. No es miedo. ¿Qué va a ser? Bueno, compañera... ¿Planes que tengas, Karol, cuando tengas mujeres? Bueno, ahora vamos a hacer esto. El 29 nos volvemos a reunir, a ver cómo hacemos, cómo nos organizamos. Hacer la del 1 de septiembre a otra el 28 por el tema del aborto. ¿A dónde se reúnen el 29? ¿A dónde se reúnen el 29? En la UTEP. ¿Dónde queda? Este... Ay, la dirección exacta no es... Pero más o menos. Más o menos. Queda acá por Capital. En Capital. Somos lugares grandes porque... Porque, ¿sabés qué, Marta? Sí. Somos muchas. Ya sé. La verdad que se reúnen muchas mujeres. Y la verdad que son muy divertidas, la verdad. Todas quieren expresarse, todas quieren hablar. Mucha gente joven, muy diverso. Este abanico es muy diverso. Ahora lo convocó ni una menos. Pero, bueno, nos vamos sumando y nos vamos sumando. Ya te digo, todo este colectivo que peleó tanto por los derechos. Y, bueno, se irán sumando más mujeres. Entonces, hacer una reunión, no sé si la UTEP va a alcanzar y si no será en el playón de Chacarita, pero en principio se dijo la UTEP. Así que, bueno, veremos. Va a haber ahí y vamos a seguir. Obviamente. Vamos a tratar de irnos, otra 29. Me alegra... ¿Podemos ir? Me alegra esto porque confirma mi teoría. Yo digo siempre que parafraseando a los españoles, ellos dicen que cuando hay que dar las luchas, hay que tener pantalones. En la Argentina quedó demostrado que las luchas hay que tener polleras. Hay que tener polleras. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y las madres. Sí, por eso las madres, las abuelas. Sí, somos las hijas de las abuelas. Los movimientos de mujeres, ni una menos. Exactamente. Si me mandas, si me das después la dirección, nosotros... Sí, después te paso la dirección, exacto. La, 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 la fogueamos. ¿Eh? Dale, dale, Marta, dale. Muchas gracias, Carlos. Bueno, bueno, muchas gracias, Carlos. No. Tenemos solo una hora. Gracias a ustedes. No. No, nos das ánimo. No, sí, no hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos. Ya que la futura vicepresidenta dice que va a eliminar todos los derechos humanos, así que... Ya voy a hablar de ella ahora. Sí. Ahora voy a hablar de la señora, hija y sobrina de genocida. Exactamente, exactamente, Dios mío, bueno. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes, queridas, un abrazo. Un abrazo. Chau, hablamos con Carolina Lister.